El ente regulador de telecomunicaciones cuenta ahora con una página moderna actualizada que permitirá al usuario utilizarla de manera más fácil. Acá todas nuestras familias nicaragüenses podrán encontrar información relevante sobre nosotros como ente regulador, el quehacer de nosotros, temas enfatizados a nuestros proyectos, a las inversiones de nuestro gobierno, leyes, normativas, servicios y trámites en línea, procesos, reclamos, noticias y también estadísticas de las telecomunicaciones. Además de la presentación de la página web, mostraron el mapa interactivo en el cual podrán observar con mayor detalle los servicios y coberturas por municipio y departamento. Le está dando el derecho a nuestras familias nicaragüenses de conocer la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Con un simple clic ahora nuestras familias nicaragüenses podrán tener acceso a información relevante, información segura de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Con el mapa interactivo conocerá los servicios de telefonía móvil, fija, acceso a internet, red de fibra óptica, televisión por cable, canales nacionales y radios nacionales. Tania Joya TV Noticias.